En un pueblo muy chiquito de la lejana Cuba hay un rinco muy pequeñito y también muy vacilón Andando por las tierras pregunté dónde brotaba y esa fuente de colores la de María la Cubana Ea, 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 como ronea Ea, 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 por la jerea Ea, 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 como ronea Ea, 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 por la jerea Si se había mucha gente brindando con aguardiente Cantando y bailando en un clima caliente Si algún día debo ver Y hacer un lugar tan sabroso para pasarlo muy bien Con esos ritmos rumbosos Ea, 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 como ronea Ea, 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 por la jerea Ea, 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 como ronea Ea, 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 por la jerea María la Cubana que no tiene sed Que no tiene sed, que no tiene sed Va por agua la fuente Que mira la corriente Que mira la gente María la cubana que no tiene sed Que no tiene sed, que no tiene sed Va por agua la fuente Que mira la corriente Que mira la gente Y allá había mucha gente Brindando con aguardiente Cantando y bailando En un clima caliente Si algún día debo ver Y hacer un lugar tan sabroso Para pasarlo muy bien Con esos ritmos rumbosos Ea, 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 como ronea Ea, 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 por la jerea Ea, 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 como ronea Ea, 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 por la jerea María la Cubana que no tiene sed Que no tiene sed, que no tiene sed Va por agua la fuente Que mira la corriente Que mira la gente María la Cubana que no tiene sed Que no tiene sed, que no tiene sed Va por agua la fuente Que mira la corriente Que mira la gente María la cubana que no tiene sed, que no tiene sed, que no tiene sed Va por agua a la fuente, que mira la corriente, que mira la gente María la cubana que no tiene sed, que no tiene sed, que no tiene sed Va por agua a la fuente, que mira la corriente, que mira la gente María la cubana que no tiene sed, que no tiene sed, que no tiene sed Va por agua a la fuente, que mira la corriente, que mira la gente María la cubana que no tiene sed, que no tiene sed, que no tiene sed Va por agua la fuente que mira la corriente, que mira la gente Que mira la corriente, que mira la gente